Axel y Oscar son amigos, pero ellos prefieren llamarse hermanos. Viven en la misma casa y ahora trabajan en la misma esquina. El violín también los une. Y más allá de los sueños, hoy ese difícil instrumento les da la moneda del día. Niños, niños y cien pesos. Yo cuando era chico vino un chico acá al barrio a buscar a los chicos para tocar el violín. Y bueno, yo fui, me noté y bueno, ahí comienzo cuando empecé a tocar el violín. Y aquí con Axel los dos pueden avanzar juntos, ¿no? Sí, nosotros sí. Él me enseña a mí y yo aprendo de él. Como profesor y alumno, se jerarquizan naturalmente. Y él me preguntó si no le podía enseñar y yo le enseñé. Pero a la hora de tocar, cada uno hace su tema. No, primero comencé con una mandolina y después pasé al violín. Y me gustan los sabatines igual. ¿Y del violín? ¿Música clásica, cuarteto, chacarera? De todo un poco. Por momentos, el ruido y el caos de los autos es vencido por un suave sonido. Y eso tiene su premio. ¿Y entrando en la calle y ganando algo de plata? Sí, ganamos algo y... pero no es suficiente, pero ganamos algo para nosotros. Mi sueño sería hacer un toque entre personas y que me conozcan. Dejar la calle y estar en un escenario. Sí, sí es. Mi sueño es viajar por el mundo, toca el violín, toca entre personas. Conoce al mejor violín del mundo. ¡Bien! ¡Gracias!